Mazatlán inició con el pie izquierdo su inicio en el fútbol mexicano y es que se adueñaron de las redes de Monarcas Morelia y de paso mandaron mensajes amenazantes a aquellos que la reclamaban su acción por si fuera poco en la cuenta de youtube del equipo que también pertenece a Monarcas apareció la foto del nuevo equipo pero en pequeño olvidaron borrarla de Morelia después de horas corrigieron la falla un día antes de que hicieran oficial el cambio de sede ya estaban dando la noticia en las redes sociales Mazatlán no cambió de propietario sigue siendo de una televisora sólo cambió de sede un golpe fuerte para los seguidores de Morelia pero un incentivo para la afición del puerto